Muy buenas noches, las fuertes lluvias que se presentaron esta tarde en el Valle de Aburrá provocaron desbordamientos de quebradas e inundaciones en el oriente de Medellín y en algunos municipios del norte del Valle de Aburrá, especialmente en el municipio de Bello y de Copacabana. En el municipio de Bello la oficina de gestión del riesgo reportó inundaciones, afectaciones, vehículos atrapados en los barrios Zamora y Niquía. En el barrio Zamora se presentó el desbordamiento de la quebrada negra, que afectó la vía principal, la movilidad en ese sector. Asimismo en Copacabana aún se espera el balance de lo que dejó las emergencias, las lluvias. Durante la tarde de hoy se sabe que hay un vehículo atrapado. También en Medellín hubo afectaciones en el barrio Santo Domingo Sabio, allí se presencia el Dagred y también el alcalde de Medellín, quien se desplaza a la zona. El alcalde de la ciudad trinó a través de su cuenta de Twitter la atención que están haciendo en conjunto con la alcaldía de Bello, con la oficina de gestión del riesgo, para dar atención a las emergencias y evaluar los daños y las personas damnificadas a esta hora. El alcalde de Medellín reporta entonces a través de su cuenta en Twitter, abro comillas, qué dolor tan grande, se reportan fuertes inundaciones entre Medellín y Bello al norte de la ciudad. El Dagred está en el sitio y en camino todo el equipo de la alcaldía. Con el alcalde Óscar Andrés Pérez estamos coordinando acciones de forma conjunta para atender la emergencia. Es el reporte entonces, el balance preliminar que entregan los municipios de Medellín, Copacabana y Bello, respecto a las lluvias de la tarde de hoy. Bien, ahí estamos viendo las imágenes, los vehículos afectados por las fuertes lluvias, las motocicletas. Recordemos entonces que hubo afectaciones en la vía principal del barrio Zamora por el desbordamiento de la quebrada negra. En Noticias Telemedellín estamos llegando al sitio. En minutos tendremos para ustedes un reporte en directo de lo sucedido. Recordamos entonces que todavía no hay balance de personas heridas ni de viviendas afectadas. Pero sí, hay reporte en el municipio de Bello por parte de la oficina de gestión del riesgo de las afectaciones a los vehículos, vehículos atrapados y varias viviendas inundadas, repetimos, en los sectores de Niquía y también en el barrio Zamora. Por lo pronto en Medellín hay afectación en Santo Domingo Sabio. Vamos a hacer entonces conexión a esta hora con nuestro periodista en directo, Santiago Noreña, quien nos entrega información de lo que está pasando a esta hora. Santiago, muy buenas noches. Siete de la noche, cuatro minutos, así de lo saludamos desde el sector Santo Domingo, como una uno de la capital antioqueña, una de las zonas de la ciudad de Medellín, que resultó más afectada por la intensidad de las lluvias en la tarde de este sábado. Este es el panorama que se registra a esta hora. Algunas viviendas afectadas por la intensidad de las lluvias, algunos quebradas que se desbordaron y terminaron generando inundaciones en algunas viviendas. Hasta esta zona de la capital antioqueña ha estado llegando diferente personal de la administración municipal y, por supuesto, el Dagred. Saludamos a esta hora a la directora del Dagred, encargada Laura Duarte. Directora, bienvenida a Noticias a Telemedicin. Hablamos un poco sobre el balance exactamente en esta zona de la capital antioqueña donde se registran graves afectaciones en viviendas. Sí, en este momento tenemos un reporte preliminar de esta zona del sector de Santo Domingo Sabio en la carrera 28 y carrera 29, donde tenemos una afectación de 30 viviendas, de las cuales hay un colapso total estructural y tres colapsos parciales. Adicional, tenemos unas siete viviendas que han tenido pérdida total de enceres y nos encontramos haciendo una evaluación de los daños junto con el equipo técnico y el equipo social. ¿Cuál ha sido esa asistencia que se ha venido desarrollando aquí en esta zona de la capital antioqueña, directora? Toda la oferta institucional ha sido llamada para que venga a apoyar. Asimismo, nos encontramos haciendo ahora la caracterización de los afectados en la zona. Ese es el panorama, entonces, que entregan hasta ahora las autoridades de la capital antioqueña puntualmente del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo. Vamos a hablar también con las personas que resultó afectadas, que lidera también en esta zona de la capital antioqueña. Bienvenida a Noticias del Medellín. Cuéntanos, ¿cuál fue el panorama que se presentó a esta hora, en la tarde, este sábado? Bueno, en las horas de la tarde se estuvo presentando todas las inundaciones que se van promulgando a partir de arriba de la cañada que viene en las partidas del municipio de Bello. Entonces, todo eso que se viene de allá afecta a todas las casas de este lado de acá, de la carrera 28. Entonces, lo que nosotros queremos es que en algún momento nos escuchen o aboquen por toda la problemática que se vive en el sector. Inclusive hay muchas pérdidas. Hay muros caídos, hay casas que están en pérdida total. Y la movilidad no ayuda demasiado, ¿cierto? Entonces, acá podemos evidenciar todo lo que está pasando. Es algo que tenemos que empezar a ahondar y es algo que tenemos que empezar a mover porque en realidad estamos muy afectados. Muchísimas gracias. Ahí estaban entonces las declaraciones de alguna de las personas afectadas durante este desbordamiento de río e inundaciones que dejó en algunas viviendas. Les vamos a contar cuál es el panorama. Entonces, a esta hora les vamos a mostrar qué se registra a esta hora en esta zona de la capital antioqueña, en el barrio Santo Domingo, como una a una de la ciudad de Medellín. Como ustedes pueden ver, a esta hora hace presencia diferentes autoridades de la administración municipal encabezadas por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que han venido a ofrecer ayuda a estas familias que resultaron afectadas por el desbordamiento de ríos causado por la intensidad de las lluvias y que, por supuesto, también entonces generó la inundación de algunas viviendas. Muchas de las personas que se encuentran en esta zona de la capital antioqueña han perdido algunos enseres. En videos que hemos podido observar en redes sociales hemos evidenciado cómo algunas personas han tenido que luchar contra la corriente para poder recuperar algunos de sus enseres, algunos de sus vehículos. Vamos entonces a identificar a esta hora lo que se registra a esta hora en la capital antioqueña. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, habla con la comunidad y conoce cuál es la realidad de esas personas que terminaron afectadas. La verdad es frecuente lo que está pasando. Realmente ya se le ha hablado hace muchísimos años también a Medio Ambiente para que puedan solucionar el tema de la cañada. Suele desbordarse, pero hoy realmente ya afectó a más de 30 viviendas. Las personas han perdido sus enseres. Hubo niños que se quedaron atrapados y las personas tuvieron que dañar la puerta para sacarlos. Hay personas también que casi se ahogan, pero afortunadamente no ha habido pérdidas humanas, pero sí pérdidas de sus hogares. Y todo el tema de la malla vial, que estaba mal. Estamos solucionando el tema de movilidad y es algo que agradecemos muchísimo porque es unión con la administración, pero en este momento ya se terminó de afectar toda la malla vial de la vía a la 28. Vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en eso y ayudarle primero que todas las familias, garantizar que no haya ninguna pérdida de vida y que nadie se quede en una casa en riesgo. Que todo el mundo tenga riendo esta noche, los que no puedan quedarse en la casa, ayudar a limpiar las casas, sacar el agua. Aquí algo muy importante, alcalde, es que la comunidad se ha unido. En el momento ya ven ustedes un poco más limpia la vía, pero realmente todos estos sectores de alto riesgo. Hay una casa que incluso está a borde de que se caiga. Hubieron varios temas acá en el Popular. En el tema de acá, donde se está haciendo la urgencia manifiesta, también hubo nuevamente otro deslizamiento. Pero esta es la zona más afectada, es toda esta manzana, la carrera 28 y la carrera 29. ¿Y medio ambiente que venga a limpiar la quebrada? ¿Qué tenemos que hacer con la quebrada para que no siga pasando eso? Sí, alcalde, lo que pasa es que la quebrada se taponó. Lo que tenemos que traer es un camión, algo que permita sacar esa piedra y esa arena que taponó la quebrada, que eso fue lo que hizo. Hay que hacerlo más frecuente, no podemos esperar que pase esto para que se... Es que no es de ahora, recordemos que esto es una solicitud que se ha hecho a administraciones anteriores y que ya en esta, lastimosamente, pasó esta situación y que tenemos ahora que atender. Realmente lo que nosotros buscamos como comunidad es seguir progresando y trayendo desarrollo, pero necesitamos atender el tema de la vía. El tema de las quebradas, también hemos un SOS, porque las quebradas, acá hay un tema de cultura muy grande también de la ciudadanía, pero también una atención integral de la administración municipal. Ahí estaban entonces las declaraciones del alcalde de Medellín, que viene conversando con la comunidad afectada por estas inundaciones y desbordamientos de ríos que ha afectado algunas viviendas en esta zona de la capital antioqueña. Diferentes profesionales y diferentes autoridades de la administración municipal hacen presencia en esta zona de la ciudad, la Comuna 1, para atender a las familias afectadas, atenderlas en sus diferentes peticiones. Por el momento, esta es toda la información que tenemos. Síguenos con más noticias de Telemedellín. Aquí te ves.